Ahora, vos te arriesgas a meterte bajo una ventana que te tiran un balde de agua. Y si fuera yo salto, ¿y te tiran una milanesa? Entonces, portame una guitarra que esté acompañado yo también. No me hablé de milanesa, que tengo un hambre, estamos pasando un hambre en esta casa. Hay gente que está peor que nosotros. Por lo menos nosotros estamos pinchados, viejo. Mirá, mirá el hambre que estamos pasando, que tenemos tela de araña en el inodoro. ¿No querés que te cante algo? Lo compramos, ¿eh? ¿No querés que te cante algo? ¿Qué, qué, qué? Que te cante algo. ¿Yo qué te digo? Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, y tirando como si fueran manos de amiga, me dijeron, Gordo, Gordo, quédate aquí, quédate aquí. Ese muchacho toroilo y su gran juventud hecha de arrugas, como el fuelle que duele como él. Parece un corazón latiendo en las rodillas. Ese muchacho toroilo, para mí, que lo hicieron en mi casa, como al pan que la vieja siempre dio. Le sobra tanto amor que rompe los bolsillos para que volver a investigar la bola de cristal. Si ya aprendió a vivir y entendió que... ... ...